La Diputación Provincial de Huelva está trabajando junto a los ayuntamientos más afectados por la despoblación en la puesta en marcha de la estrategia para abordar el reto demográfico en las comarcas del Antevalo, la Cuenca Minera y Sierra, con el objetivo de generar oportunidades de trabajo colaborativo entre los municipios y compartir el Plan de Acción 2022. En la reunión celebrada esta mañana en Nerva, que ha contado con la presencia de las diputadas Rosa Tirador y Leonor Romero, se ha presentado el Plan de Acción 2022 de la entidad provincial para el reto demográfico, así como el trabajo que se está llevando a cabo desde la Diputación para participar en las convocatorias de los fondos Next Generation. Hoy estamos aquí en Nerva presentándole a los alcaldes de esta zona, de esta comarca de la Cuenca Minera, el Plan de Acción que la Diputación Provincial de Huelva va a llevar a cabo este año para combatir la despoblación. La estrategia del reto demográfico, como todos sabéis, la Diputación lleva en su ADN el trabajar para los municipios pequeños, pero la estrategia del reto demográfico es una estrategia, un eje fundamental desde que entró la presidenta de la Diputación de Huelva, que está tomando, que lo ha cogido por bandera, porque cree que es importantísimo evitar esa despoblación. Nosotros llevamos ya trabajando con esto más de un año, el año pasado pusimos en marcha lo que era la oficina comarcal para el reto demográfico, el comisionado provincial, y dentro de este comisionado pues hemos estado trabajando, hemos involucrado a los distintos actores a nivel de distintas administraciones, tanto la estatal, la autonómica, la provincial y, por supuesto, desembarcando en el sitio más cercano a la ciudadanía, como son los municipios. Los alcaldes, que han sido para nosotros desde el primer momento, para estudiar la situación de la provincia, han sido nuestra baza, nuestra mejor herramienta, hemos estado trabajando en mesas de trabajo, estudiando el tema de la población y de las necesidades de los municipios y de las oportunidades que pueda haber en ellos, en el territorio. Hemos estado trabajando con los alcaldes, como digo, en mesas de trabajo y ahora mismo pues seguimos en ello, configuramos el foro de alcaldes, hemos configurado las oficinas comarcales en tres comarcas distintas para trabajar el reto demográfico, en la cuenca minera, en el Andévalo y en la sierra y hemos llevado también un plan de acción con el que hemos presupuestado con los presupuestos de la Diputación, que hoy lo hemos venido a presentar, el del 2022, para llevar acciones a cabo en los municipios, tanto a nivel provincial, pero que repercutan en los municipios como concretas en los municipios, para combatir el reto. Siempre trabajando para la ciudadanía, con las personas en el centro, con los ayuntamientos como administración referente y con la innovación, con la innovación que es una bandera que también tiene la Diputación, la innovación para combatir el problema de la despoblación. En el encuentro correspondiente a la zona de la cuenca venera de Río Tinto han participado los alcaldes y alcaldesas de los municipios que forman parte de la comarca. Empezamos la semana con una reunión del comisionado para el reto demográfico de la Diputación Provincial en el Ayuntamiento de Nerva, con los alcaldes de la comarca, donde se viene a presentar el plan de acción de la Diputación Provincial para este tema. El reto demográfico está dentro de las políticas de Diputación Provincial de Huelva y se está trabajando en el aspecto de intentar poner soluciones que fijen la población al territorio, sobre todo en los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Nosotros, Nerva, que estamos por encima de los 5.000 habitantes, tenemos claro que también tenemos que estar ahí porque somos un pueblo que, a pesar de que superamos los 5.000 habitantes, perdemos sistemáticamente población. Ya habíamos dicho que no solamente el motor económico que está suponiendo la mina es suficiente, sino que hay que también ayudar con políticas, evidentemente, que ayuden a los pueblos que están, bueno, con la desigualdad que nosotros ya hemos explicado muchas veces, por seguir soportando un vertedero que al final no ha traído ningún tipo de beneficio al pueblo y aquí están, pues en este caso, los resultados que lo constatan. Seguimos perdiendo población, tenemos una economía complicada dentro del ayuntamiento, por lo tanto tenemos que buscar soluciones y, bueno, pues la Diputación Provincial está yo aquí también para poner, intentar poner esas soluciones encima de la mesa. Bueno, pues hoy tenemos, hemos tenido una reunión, acabamos de salir ahora mismo, del reto demográfico con los compañeros, con los alcaldes de la cuenca y con las personas que están tanto de diputación como dentro del reto, Rocío Espinosa, Esther, la diputada Leonor y Rosa Tirador, que es nuestra diputada de nuestra comarca y, bueno, lo veo, lo valoro muy positivamente porque, claro, los pueblos pequeñitos lo que tenemos es que agruparnos para intentar que, a través de estos proyectos tan grandes que nosotros no podemos hacer, bueno, no está dentro de nuestras estructuras, pero sí nos va a ayudar Diputación en todo lo que podamos empezando. Pues uno de los problemas que tiene Berrocal ahora mismo y que también lo tiene, lo está sufriendo la Granada y también lo está sufriendo Campos Fríos, que es que no tenemos cajeros, cajeros automáticos, pero es que Berrocal, aparte de eso, tiene otra serie de ítems que todavía la disponibilidad es menor. Tenemos los pueblos colindantes a treinta y tantos y a veintitantos kilómetros, es decir, que la distancia es una parte muy, muy negativa. Aparte de eso, no tenemos servicios públicos de transporte, entonces Berrocal queda aislado completamente. Tenemos un porcentaje de personas mayores y que no se pueden desplazar, como no sea que vengan hijos o familiares y se vengan a la oficina que la tenemos aquí, que es Caja Rural de Nerva. Entonces, pues estos proyectos lo vemos extraordinarios, que no se pueden hacer a nivel local y sí la Diputación va a poner énfasis para ayudarnos y a través de la comarca podamos darle a nuestros pueblos lo que se merecen y que el reto demográfico intente de, por lo menos, fijar población y sostenerla. Bueno, pues encantada de asistir hoy a esta reunión donde técnicos de la Diputación más la Diputada Territorial y la Diputada Transversal, pues nos han contado nuevamente cuáles son las ideas, las iniciativas que tiene la Diputación de Huelva para ayudarnos y apoyarnos a los municipios menores de 5.000 habitantes con el tema del reto demográfico. Se ha constatado en partidas presupuestarias la ayuda a aldeas, a temas de caminos, el tema de los cajeros automáticos que son temas tan importantes para pueblos tan pequeños como los nuestros, donde nos tenemos que desplazar para cualquier gestión y, bueno, pues encantada de escuchar a las compañeras contándonos también las subvenciones que vienen de fondos europeos con iniciativas nuevamente de ayuda técnica por parte de la Diputación a pueblos tan pequeños para conseguir que esas ayudas lleguen a nuestros pueblos. Bueno, pues la valoración de la reunión hoy la veo bastante positiva, pues las actuaciones que quiere realizar Diputación frente al reto demográfico son positivas e imaginemos que esperemos que den sus resultados y que podamos fijar más población dentro de nuestras localidades. Nosotros uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, con los temas de cajeros y demás, Diputación nos puede ayudar en ese aspecto, de intentar lograr tener cajeros automáticos para que nuestros vecinos se tengan que desplazar a los demás municipios. Evidentemente también podríamos estar hablando de otra serie de actuaciones que serían también bastante interesantes, como por ejemplo poder no deshonorar de pagar impuestos a personas que vivan en municipios que sean muy pequeños, pero sí que intentar pagar menos impuestos de este modo, para que de este modo la población se quiera fijar más en nuestro municipio. Y aparte de eso, pedirle al gobierno que es competente, que intente estudiar este tipo de leyes, como han hecho otras comunidades autónomas, y que nos puede resultar bastante interesante. La Diputación de Huelva, junto a los gobiernos locales, viene desarrollando planes específicos para abordar tanto la regresión demográfica como el envejecimiento de la población, que constituyen una responsabilidad compartida para dar respuesta a este problema desde una visión transversal de todas las materias implicadas. Los municipios abogan por dar protagonismo a la acción local, para dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía y crear los escenarios de oportunidades que demandan los vecinos, por lo que reclaman los medios y los recursos necesarios, y ser tenidos en cuenta a la hora de poner en marcha los planes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.